Los trabajadores de la empresa Transportes y Equipos que resultaron afectados con estos despidos aseguraron que es un atentado hacia sus familias ya que se aproximan las fechas especiales. Nosotros como trabajadores nos vemos afectados porque le hemos prestado, nos le hemos dedicado nuestra vida a sacar adelante a esta empresa al servicio de Ecopetrol, a prestar el transporte a la estatal petrolera. En este momento nos quedamos desempleados en una época que se viene, que es muy importante para la familia compartir. La verdad, bastante afectado como todos los compañeros, de ver la manera tan dura, o sea, la manera tan arbitraria como la empresa Transportes y Equipos para la cual hemos laborado durante tantos años, nos está dando este trato. Producto de esta masacre laboral que se viene presentando en la ciudad, como aseguran los trabajadores, se realizará un plantón este martes y se llegarán a instancias legales. Pues grave porque definitivamente la forma como nos sentimos nosotros los trabajadores en estos momentos, que nos despiden de la empresa sin una notificación, de una forma tan arbitraria, que nunca pensé que íbamos a llegar hasta estos términos. Pues esta situación de un momento a otro donde no siquiera nos notifican el despido, ni nos pasan una carta de previso ni absolutamente nada, sino que vamos llegando a la empresa y vemos a la policía con smart, o sea, como si fuéramos unos delincuentes nos sacaron de la empresa. Aseguran por su parte también que continuarán en la lucha de sus derechos laborales y en la búsqueda de una pronta solución.